Las páginas que se encuentran en este libro son gran parte de la historia de un amor que hoy el autor Pablo José Gómez Morales les quiere relatar con sangre. Todas esas rimas están escritas marcadas por sentimientos de un ayer que quiso convertir en historias para un mañana. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com Gracias. Gracias.